Bienvenidos, soy Silvia Caimetlian. En estos minutos les quiero contar de una nueva funcionalidad que tenemos en GeneXus y GeneXus Server 17 para poder integrar Continuous Integration en nuestros desarrollos GeneXus. El Continuous Integration es una de las prácticas más importantes dentro del proceso de DevOps porque nos asegura que el código que escriben los desarrolladores primero funciona en forma individual y luego en forma integrada con el resto del sistema. Esto nos permite aumentar la velocidad con la que entregamos el software. Por lo tanto, para facilitar esta adopción en GeneXus hemos incorporado la creación y monitoreo de pipelines integrados a Jenkins, tanto desde GeneXus Server como desde GeneXus y también la opción de poder interactuar con herramientas de gestión de tareas y ticketing utilizando una extensión llamada Event Dispatcher. Voy a comenzar contándoles cómo hacer para entonces definir pipelines de Continuous Integration integrados a GeneXus y GeneXus Server. Para esto lo que se hizo fue se agregó una opción nueva dentro de la consola de GeneXus Server llamada Continuous Integration que nos permite definir los pipelines asociados a nuestras cabezas alojadas en GeneXus Server. Una vez que tenemos definido nuestro pipeline en GeneXus Server, podemos monitorear cómo fueron las diferentes ejecuciones de ese pipeline, si fueron satisfactorias, si dieron error y eso nos va a permitir saber en qué estado se encuentra nuestro software. Como les decía, además de GeneXus Server, tenemos la opción de crear esos pipelines y monitorearlos también desde el IDE de GeneXus. Voy a mostrarles ahora cómo hacer para entonces definir estos pipelines en la consola de GeneXus Server en primera instancia. Estamos trabajando aquí con una AKB de Travel Agency que maneja todo lo que tiene que ver con una agencia de viajes. Ya la tenemos subida a GeneXus Server y como ven, tenemos una nueva opción llamada Continuous Integration. Eso nos permite ver todos los pipelines que ya tenemos definidos y también crear nuevos. Aquí estoy definiendo un nuevo pipeline y como ya estoy posicionado en esa base de conocimiento, ya me aparece el nombre por default de esa AKB. Puedo seleccionar la versión para la cual quiero crear el pipeline, el environment que yo tenga definido ya en la AKB, puedo poner un nombre a ese pipeline y puedo indicar cada cuánto quiero que se ejecute y además con qué versión de GeneXus se va a ejecutar. Aquí también tenemos opciones para indicar si lo único que quiero es hacer un build de esa KB y una compilación o si además puedo hacer un deploy to cloud y en este caso me genera la base de datos, me compila y me ejecuta y además me ejecuta los test que yo tenga almacenados en la AKB. En este caso estoy indicando que quiero ejecutar un deploy to cloud y ejecutar los test que tenga en la AKB. Una vez que el pipeline se crea aparece en la lista de los disponibles. En este caso todavía no se ejecutó y me indica cuál es el momento en que se va a ejecutar, pero también yo lo puedo ejecutar en forma manual con la opción de run. Aquí también puede indicar si quiero que se ejecuten los test y que se haga o no un force rebuild de la aplicación. Una vez que el pipeline está ejecutando, el estado de ese pipeline cambia a building. Además de poder definir pipelines asociados a una KB en particular, a nivel del server también tengo la opción de ver cuáles son todos los pipelines que ya están definidos en ese server. Ahí voy a poder ver los que están asociados a todas las KBs. Incluso puedo filtrar por los míos. Acá vemos que nuestro pipeline ya terminó de ejecutar y el resultado fue satisfactorio. Cuando yo ingreso a un pipeline veo toda la información asociada a ese pipeline. Cuál es la KB a la que está asociado, la versión, el usuario que creó, qué opciones seleccioné para ejecutar. También puedo abrir la KB desde esta pantalla, editar el pipeline y acceder a la aplicación que quedó generada en el deploy to cloud. De esta forma puedo ejecutar manualmente esa aplicación sabiendo cuál es el objeto que quiero ejecutar. Además tengo la opción de ir directamente a Jenkins donde está ese pipeline definido y poder ver cada uno de los pasos cómo se ejecutó. Por ejemplo puedo ver qué cambios hubo en esa KB en el momento que se hizo el build. Voy a ver esto en un log que me muestra Jenkins. También voy a poder ver el resultado del build. Recuerden que en este caso yo indiqué que se generara el deploy to cloud y que se ejecutaran los test que están asociados a la KB. Y aquí puedo ver el resultado de los test si fue satisfactorio o no. En esta KB yo tengo incorporados unit test y test de UI. Por lo tanto en el output voy a ver el resultado de cada uno de ellos. Recuerden que aquí yo le marqué que hiciera un deploy to cloud y así puedo tener la aplicación en ejecución y poder ejecutar esos test que tengo definidos. Finalmente podemos ver el estado final de nuestro build. En este caso todo ejecutó en forma satisfactoria. Como les comentaba además todas estas opciones tenemos forma de definirlas también en el IDE de GeneXus. Aquí se incorporó dentro de la ventana de Team Development un tab más llamado Continuous Integration que nos permite visualizar la misma información que estábamos viendo recién en la consola. Aquí vemos todos los pipelines definidos. Puedo ver el estado de cada uno. Puedo ver la cantidad de ejecuciones que tuvo cada uno y cuál fue su estado. También tengo información de qué cambios hubo en la ejecución de ese pipeline. Puedo ver el detalle de cada uno de los commits que se realizaron. Aquí por ejemplo tengo tres commits que se ejecutaron. Por lo tanto se hizo update sobre la KB antes de realizar el build. Puedo también ejecutar el pipeline de aquí desde el IDE de GeneXus. Y nuevamente puedo ir a la aplicación de Jenkins para ver el detalle como les estaba mostrando antes. Desde GeneXus también tengo la posibilidad de crear nuevos pipelines como veíamos desde la consola de GeneXus Server. Aquí también puedo seleccionar la versión, el environment, cada cuánto quiero que se ejecute ese pipeline y qué opciones quiero de ejecución. Si haga o no deploy to cloud y si ejecute o no los tests que tengo en la KB. Como decíamos entonces, una vez que el pipeline se ejecuta voy a obtener un estado. Como veíamos recién, el estado success es que todo funcionó en forma correcta. Si falla la operación de build voy a obtener el estado failure. Y si los tests dieron error, entonces en este caso me va a devolver el estado unstable. Como les comentaba antes, además tenemos la posibilidad de instalar una extension en GeneXus Server que nos permite interactuar con herramientas de gestión de tareas y de ticketing. Esta herramienta es llamada Event Dispatcher. Si nosotros tenemos herramientas como Jira o Slack para manejar nuestros issues, nos permite notificar a esas herramientas cuando se resuelve un issue o ejecutar en Jenkins una tarea para realizar la compilación de nuestra aplicación con algún cambio que hemos hecho. Esto lo podemos incorporar al output de GeneXus y entonces ahí vamos a tener todo el seguimiento de los cambios que fueron realizando los desarrolladores en la aplicación. Con respecto a los beneficios que nos brindan la utilización de estas funcionalidades, podemos destacar que mejora la calidad de nuestros desarrollos, reduce los riesgos de llevar errores a producción, mejora la comunicación entre los desarrolladores, pero sin duda el beneficio más importante es que tenemos todo dentro de una misma herramienta como son GeneXus y GeneXus Server que son las herramientas con las que trabajan todos los días los desarrolladores. Y esto nos permite obtener procesos DevOps en forma mucho más rápida. Mi recomendación es que comiencen con algo sencillo. Definan test dentro de las KBs, definan luego pipelines en GeneXus o GeneXus Server y empiecen a partir de allí a definir pipelines más sofisticados. De esa forma van a poder lograr tener continuous integration en sus aplicaciones. Muchas gracias. Gracias por ver el video.